Chicos, bienvenidos al final de la segunda temporada de Modo Carrera Regents 2 Hoy afrontamos el final de la temporada chicos con el playoff en juego Es lo importante de hoy, tendremos un playoff que jugar Vamos a ver si lo hacemos como sextos o como quintos Que todavía matemáticamente podemos acabar en esa posición Y chicos, hostias, el Peterborough, hostias, espérate, espérate, espérate ¿Quién va a acabar en playoff? El Peterborough me parecería un problema El Luton más todavía, el Luton, vale, el Luton va a acabar El Luton va a acabar primero El Luton va a acabar, bueno Vale, bueno, como mínimo va a acabar segundo Porque el Rotterdam no lo va a superar en la clasificación Así que el Luton nos lo quitamos al playoff Pero me gustaría también quitarme al Peterborough Al Peterborough me gustaría quitármelo Quiero que podemos hacerlo mejor contra el Rotterdam Quiero que podemos hacerlo mejor contra el Rotterdam De todas formas van a ser enfrentamientos duros, sea quien sea Playmouth y Sheffield yo creo que les podríamos ganar más fácilmente que al resto Vamos a ver cómo acaba Quedan dos jornadas Bueno, a mí me quedan dos jornadas Esto, bueno, hay alguno que ha terminado ya El Rotterdam ha terminado, el Playmouth ha terminado Sheffield tiene un partido pendiente El Peterborough tiene dos Y el Luton tiene uno Vamos a ver, vamos a ver qué luego ocurre, chicos Por aquí hay un par de jugadores vendidos Alvarado se va Y también se va Sebastián Clark Gran jugador en la primera temporada Y bueno, se va Se irá en cuanto acabe esta segunda temporada, chicos Nos quedan dos partidos A ver, quiero ganar Pero al mismo tiempo también creo que estos partidos Los tienen que jugar los jugadores que han jugado menos Yo creo que esto Son partidos para que juegue Kosovo Que ha estado mucho tiempo lesionado Para que juegue Jackson Que no ha jugado mucho Para que juegue Martins Para que juegue Charles Cook Para que juegue Fischer Para que juegue Sabó Sabó, Sabó sí que ha jugado bastante Para que juegue Pereira Porque no Ahí juegue Valverde Quita a Wilson Es que quitar a Wilson No me parece una decisión acertada Bueno, no por nada No por nada Y no porque Wilson está Wilson está Wilson está que Que yo creo que hay que forzarle a jugar El máximo de partidos posible En el tiempo que le queda Wilson debe jugar el máximo de partidos posible En el poco tiempo que le queda Bueno, nos quedan tantos los dos partidos Chicos, el primero es contra Lincoln City Es en casa Y lo vamos a ganar Sorprendentemente Una oportunidad en contra y un gol Lo de siempre Martins y Cook Los goleadores de este partido Dos a uno Vale, y en caso de ganar el último Pues igual nos colamos como quintos Igual nos colamos como quintos A ver, se ha jugado algo ya Se ha jugado algo Pues mira, se ha jugado Que el Peterborough ha ganado El Rotterdam es tercero Y de ahí no va a pasar Ni arriba ni abajo El Rotterdam será tercero Nos quitamos al Luton Tommy Y al Peterborough En el playoff Vale, vale Y ahora va a depender de Que yo gane Y supere la clasificación Al playmout o no Si gano Supero la clasificación Al playmout porque Mira la diferencia de goles Lo supero seguro Si no gano Me enfrentará el Rotterdam En el primer Eh En las semifinales No, en las semifinales Del playoff Bueno, vamos a ver Me la juego contra el MK Doms No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Pero nos jugamos más de lo que parece Aunque tampoco nos jugamos Lo suficiente como para hacer esto En simulación visual Ni nada No, no No llegamos a ese punto Wilson descansa Que ha jugado antes Jugar a Pereira en el extremo Y este es el mejor once posible Ahora sí este es el mejor once posible Porque antes Juan Wilson no lo era Pero este es el mejor once posible Posición por posición de mi equipo MK Doms Riex 2 Si ganamos Si ganamos Nos quitamos al Rotterdam No hemos merecido ganar Mira Oye No pasa nada por decirlo Mismos tiros Sí Pero ellos tienen siete oportunidades Y nosotros tres ¿Hemos merecido ganar? No ¿Hay otras situaciones en las que hemos merecido ganar? ¿Y no lo hemos hecho? Sí Muchas además Muchas además No sé si incluso Situaciones suficientes Para haber conseguido El ascenso directo Pero bueno chicos El Luton gana la liga No sé qué estaba diciendo Porque han entrado Bueno Han entrado Vamos a dejarlo ahí Vale Vamos a poner aquí El cambio de posición de este Medio centro defensivo Medio centro ofensivo Y hay jugadores juveniles Que quieren marcharse Pues creo que no lo voy a subir A ninguno ¿Hay alguno para subir de verdad? A ver ¿Quién quiere subir? Vamos a quedarnos con los nombres Joaquín Menéndez Fabián Herrera Rodrigo Lucero Joaquín Menéndez es este No Fabián Herrera es este No Rodrigo Lucero es este Hostia 19 años Yo creo que nunca habíamos tenido Un jugador de filial Con 19 años Es que no puedo subir a ninguno Ya no es que quiera o no No tengo sitio Ya no es que quiera o no No tengo sitio No sube a nadie Además No tenía pensado subir a nadie Porque si subes a un jugador A estas alturas Y tiene buen potencial Lo pierde por no jugar Y ya tiempo para jugar No hay Así que Ya me diréis Vale Este le cambiamos la posición Venga Ahí está Que vaya entrenando No sé qué Y aquí está La sección final Nosotros contra el Sheffield Wednesday El Rotterham contra el Plymouth Vale Y ya le ha metido 3 en la ida Vale Sheffield Wednesday Antecedentes con este equipo Pues un 5-0 En la vuelta En la ida En la ida no lo recuerdo En la ida no lo recuerdo En la ida no lo recuerdo Es este de aquí Es ese de ahí Empate a 1 Bueno Empatamos en el primer enfrentamiento Goleamos en el segundo A ver Dudo que vayamos a golear Pero creo que somos mejores Que este equipo ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer En simulación visual El de ida Vamos a hacer en visual El de ida Y el de vuelta Según el resultado de la ida Lo vemos completo o no Sí Vamos a hacer eso Y la final por supuesto Lo veremos completa Vamos a hacer eso Rienes 2 Sheffield Wednesday Evidentemente no voy a cambiar a nadie Sé que estos son los mejores Y Wilson Bueno, Wilson no es el mejor Pero sí que ha dado No ha dado mal rendimiento Para nada a Wilson No ha desentonado para nada A pesar de ser claramente peor Que Pereira Vamos a por el partido de ida Chicos Es en casa Y a ganar A ganar Cuidado esta Cuidado esta Cuidado esta Qué mal hacemos La transición defensiva De verdad ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué decía de Wilson? Ahí aparece Para ver qué es el empate ¡Woo! Wilson, Wilson, Wilson Chicos 2 a 1 Doblete Esto va 2 a 1 Y se ha librado el Sheffield Y se ha librado el Sheffield De que esto no vaya 3 o 4 a 0 3 o 4 a 0 Porque han tenido una Han tenido una En fin Wilson Wilson Increíble Espectacular Se viene una de las últimas Chicos Bien Andrade Bien Andrade Seguirá Balón para el Sabo Y marca el 3 a 1 En el 90 Buena Muy buena Además es en el 90 Acaba de cumplir en el 90 No estamos marcando fuera de tiempo Ni haciendo cosas raras Vale Gol Gol muy justo Gol muy justo El 2 a 1 Se quedaba cortísimo Para lo que ha sido el partido Se quedaba cortísimo Tú 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 Espérate Espérate Vamos a marcar fuera de tiempo ¿Esto qué es? 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 ¿Qué querían? ¿Qué quería el juego? ¿Forzarme aquí el 3 a 2? No lo sé No sé si quería forzarme el 3 a 2 Han tirado dos tiros Han tirado dos tiros Y han tenido una oportunidad de gol Y el segundo tiro es este Que acaban de tirar fuera de tiempo Es un gol Es un tiro ilegal Han tirado un tiro en todos los partidos Y han marcado un gol Y nosotros hemos tenido 11 Oportunidades de gol Tiros 14 Eh... Hemos hecho un partido espectacular Hemos pasado por encima del Sefil Y el resultado es corto El 3 a 1 es corto Para lo que ha sido Es corto Vale, juvenil finaliza su contrato ¿Se van estos tres? Ha sido muy buenas Ha sido muy buenas No tengo sitio Y tampoco haré gran cosa Si hay gustos, ¿qué pasa? Ah, cambio de posición Pensaba que me había llegado El mensaje este típico De plan de desarrollo, ¿no? Que es cuando llega Al máximo de su potencial Que vamos Pues si tiene ya 71 de media Tampoco debería subir mucho más Vamos a poner un entrenamiento 14 semanas Pues por ejemplo Este que le sube Pase corto y centro Si no sé qué Ahí va nuestro Nuestro lateral Charles Cook También tiene cambio de posición Muy bien A medio centro Muy bien Venga, que suena pierda mala Vale Todavía nos queda alguno, ¿eh? Alguno nos queda todavía Por cambiar a medio centro Ya lo iremos viendo Pues... Partido de vuelta Partido de vuelta ¿Esto cuánto tiempo da? En principio Yo creo que darán tiempo Hasta la final, ¿no? Entiendo yo Que habrá tiempo Hasta la final Tenemos ya a finalista Bueno, aunque con el 3-0 De la ida El Rotterham El Rotterham es el finalista Vale Pues... A ver El Rotterham Ahora Vamos a clasificar Más primero a la final Y ahora hablamos del Rotterham Cambios Ninguno Ninguno Esto ha funcionado antes Y esto va a funcionar ahora Chicos Visto lo visto Con un 3-1 Yo creo que es un resultado Más que suficiente Para no tener la tensión De ver el partido completo Que veo que por lo que sea Marcan Sefil Y se pone a un gol de Charme Hombre, en ese caso A partir de ese momento Quizá Sí que empezamos a ver el partido completo Pero Espero que eso no se llegue a dar Esta contra es buena Viene y viene y viene y viene Y viene y el centro Marca Leonardo Andrade Chicos En esta contra Mortal Para el Sefil 1-4 En el global Nos llevamos esto ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen? Se ha marcado Un gol en propia Pero no tiene ningún sentido Esa jugada ¿Qué han hecho? No entiendo Chicos Estamos Arrasando con el Sefil Y ahora sí Que están entrando todas Incluso se las meten ellos en propia 0-3 En la primera parte Hoy Wilson Lo que ha fallado Estaba solo Yo no sé si había fuera de juego Incluso Habría sido el cuarto Habría sido el cuarto Increíble Bueno ha marcado Andrade Marcado Costa Se ha marcado un gol Atkinson en propia puerta Sefil por lo que sea Pues es un equipo Que se nos da Especialmente bien Vámonos Juega de Wilson Con McBride Andrade Termina con el cuarto Vámonos Sí, sí Lo estaba buscando yo Allá dos, tres tiros Y ha entrado Finalmente Chicos 0-5 Y hemos pegado Un repaso Al Sefil Recordad que hemos empezado Perdiendo la eliminatoria Hemos empezado Perdiendo en esta eliminatoria Y nos vamos a ir Con un 1-8 No está mal No está mal Han tenido dos oportunidades De la eliminatoria Y han metido una Una de partido de vida Y una de partido de vuelta Y han metido solo una Nos llevamos Cinco goles Dos de Andrade Uno de Issy Otro de Costa En la ida Marcó un doblete de Wilson Le hemos pegado Un repaso al Sefil Brutal El Sefil Cuarto clasificado En la liga Cuarto clasificado En la liga En el Sefil Y con la tontería Con la tontería Chicos Estamos en la final De playoff Nos hemos colado En la final De playoff Día 4 de junio Final Del playoff De ascenso Riense 2 Rotterdam Repasemos lo que hemos hecho Ante este equipo Bueno Aquí puedo ver estadísticas Del playoff Mira Wilson llevado goles Andrade 2 Sabo 1 Y si 1 Está bien Bueno podemos repasar Estadísticas del playoff Estadísticas no Estadísticas del playoff no Estadísticas contra El Rotterdam Un empatado En la liga Un empatado En la liga Y un 4 a 0 Y un 4 a 0 Esos son los datos Un 2 a 2 Y un 4 a 0 Si nos acercamos Al 4 a 0 También nos acercaremos A ascender A Champions Si en cambio Nos acercamos Al 2 a 2 Habrá que competir Hasta prórroga Y quien sabe Si unos penaltis Es el partido Evidentemente Más importante De la temporada Ni Ni Papayong's Trophy Ni mierdas Conseguir el ascenso A segunda Es más importante Vale Papayong's Trophy Es un trofeo Que hemos ganado Muy contento Con ese trofeo Que hemos ganado Pero Aquí vamos a lo serio Y lo serio es Que Podemos Chicos Podemos Ascender A segunda Condiciones físicas Del equipo Óptimas No podríamos Estar mejor Es el partido Del año Es el partido De la temporada Y tenemos Que ganarlo No esperaba Llegar a esta situación No esperaba Llegar A la final De playoff Si recordáis Empezamos muy mal Empezamos perdiendo Tres de los cuatro Primeros partidos O algo así Empezamos bastante mal En tercera Pero llegaron Algunos jugadores Que ilusionaron Otros jóvenes Crecieron Otros aparecieron Como Wilson Como Wilson De eso De eso De eso lo hablaremos Cuidado Cuidado que Empezamos Como sabéis Es una final Puedo intervenir En caso de estar Perdiendo A partir del 70 Como hicimos Con el Blackpool En la En la Sacado eso Nos tenemos que llevar Esto Nos tenemos que llevar Esto Venga Andrade Andrade Con Costa Para Easy Ojo Easy Que se la lleva Ay el palo No empecemos Con los palos No empecemos Con los palos Tío La primera clarísima La primera clarísima Al palo Ojo Que viene Mabry La intentaba aguantar La acaba perdiendo Uf Cuidado Cuidado Y la espalda Ericsson Ericsson Cuidado La espalda Cuidado La espalda Bien ahí Cortado por Lino Mercado Ericsson Que da el balón A la nada Ericsson Ericsson Es probablemente El peor del once Probablemente Venga Juega Andrade Depertura para Easy Balón para Mercado Ahora con Rogers A ver Rogers Por banda Rogers Rogers se ha salido Dos veces del balón Dos veces del campo El sol Una de banda Y ahora de fondo Vamos a ver Rogers Vamos a tranquilizarnos Un poco Que se que es una final Pero vamos a tranquilizarnos Que además Eres de los mejores De la plantilla Vale venga Venga Jugamos Venga que jugamos Mira como jugamos Mira como jugamos Roja Le ha sacado roja Están con 10 Le ha sacado roja Le ha sacado roja Se le ha ido a la cabeza Se le ha ido a la cabeza Al defensor No se que han sido Vale A ver Lo que hacen es dejar Uno menos arriba A la hora de atacar nosotros Vamos a estar casi igual Uy 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 Que bien me creo ahí Balón para Andrade Mira Wilson Mira Wilson Mira Wilson Que ha hecho Wilson He intentado centrar creo Se ha equivocado Creo que se ha equivocado ahí Creo que se ha equivocado ahí Pierde 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 potencial a la contra Pierde potencial a la contra Porque tiene uno menos Viene McBride Ese balón que pierde McBride Bien recuperado Y por mercado Venga que podemos tener Un altes al final Viene Andrade Balón para Easy McBride La pared Y ahí está Ver que el japonés 1-0 Chicos Justo antes del descanso Ufff Cómo se nos ha puesto esto Cómo se nos ha puesto esto Expulsión en el Rotterdam Gol de Easy Justo antes del descanso Pausa de hidratación Vale Continuamos Buena pausa de hidratación Chicos Chicos 45 minutos Nos metemos en segunda Yo estoy flipando Yo estoy flipando Además Supongo que se habéis dado cuenta Pero voy siempre con la misma ropa No es porque Vaya todos los días Con la misma ropa Es que me he grabado esto En apenas Día y medio Sí Día y medio Dos días Me he grabado La temporada entera Y os preguntaréis por qué No sé Algún día lo contaré en directo Ojo que atacamos Que viene Andrade Que viene Andrade Ojo los espacios Balón para McBride McBride Oh McBride con mercado Lo ha sacado el portero Lo ha sacado Johansson Ojo el córner Remate arriba de Ortiz Va a ser córner otra vez McBride Que lo va a poner en juego No llega nadie al remate Ese balón rechazado Le va a caer Rodgers Rodgers a ver Juega con McBride McBride Con mercado Chicos Dos a cero Dos a cero se viene Chicos Nos vamos a segunda Nos vamos a segunda Con los rejens Dos temporadas Y dos ascensos consecutivos Nah Esto es una locura Wow Wow Esto cuando lo hicimos Con los rejens Uno Ya me pareció increíble Pero es que lo estamos repitiendo otra vez Es que lo estamos repitiendo otra vez Es que lo estamos mejorando incluso Lo estamos mejorando Ojo que viene Oh Venga Venga La fiesta La fiesta McBride se suma a la fiesta Chicos McBride se suma a la fiesta 3 a 0 en el 68 Esto es un espectáculo Esto es una exhibición Y esto Esto nos lo vamos a llevar a casa Nos lo vamos a llevar a casa Chicos Wow Espectacular Espectacular Pues No se que deciros No se que deciros Ahora mismo Ahora mismo Nadie me quita Nadie me quita esta sonrisa De felicidad De orgullo De que Lo hemos conseguido No me lo esperaba Para nada Es que Hace tan solo dos días Estaba a la mitad de tabla Y lo digo literalmente Porque vosotros lo habréis visto Hace dos Tres Cuatro semanas Pero yo es literal Hace dos días Yo es literal Hace dos días Pero nos lo vamos a llevar Bueno bueno Es que nos lo vamos a llevar Y de calle Que le estamos metiendo tres Que le estamos metiendo tres Y que en la semifinal Hemos ganado 8 a 1 8 a 1 Un equipo que tenía Como objetivo No descender El objetivo que nos había marcado La directiva era No descender Y vamos a ascender En el playoff Dos ascensos En playoff Dos ascensos En playoff Dos ascensos En playoff A ver Hay que decir Que la roja Nos lo ha puesto de cara Pero eso no quita Que la hayamos metido Aquí Y que le habíamos pegado Un buen repaso Al Rotterdam Chicos Enfocan a la grada Cerebra la grada Porque hemos Conseguido ganar un título Y ascender a segunda división En la misma temporada Que temporada Tío Que temporada Que serie estamos haciendo De Regions 2 Que dos temporadas Llevamos Esto es espectacular Que jugadores Están haciendo leyendas Como Rodgers Como Wilson Como Issy Issy no tiene potencial A ver si rompe A ver si por lo que sea Cuando empecemos La próxima temporada Nos llevamos la alegría De que Issy rompe potencial Porque es espectacular Este japonés Andrade también Muy bueno La pareja Ortiz con Luis Jackson Nuestro jugador del final Increíble Wow Es que es increíble Es que es increíble Este equipo Es increíble Este equipo Coen en la portería Coen es muy bueno En la portería Tío Y ahí vamos a ver Cómo sube el equipo Y cómo sube el último Nuestro capitán McBride No lo he querido cambiar Porque tenía que levantar Este título Que no es un título Realmente Es haber ganado el playoff Y ascender a A segunda Lo levanto McBride Ahí está chicos Wow Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Es que no esperaba Llegar hasta este punto No esperaba No esperaba Conseguir otro ascenso Tío Que nos hemos metido En segunda Hostia Hostia Es que es increíble Bueno esto se merece Un like Chicos Esto se merece un like De apoyo a esta serie Yo que sé Yo creo que nos podemos Plantar en los En los En los 50 likes Nos podemos plantar En este vídeo Hombre yo creo que sí Yo creo que nos podemos Plantar perfectamente En 50 likes En este vídeo chicos Por lo que hemos conseguido Con los Rien Es que es espectacular Es espectacular Mira 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 como bailan Mira como bailan Nuestros jóvenes jugadores Se irán de fiesta después Seguro Seguro que sí Cero tiros El Rotterdam Cero tiros Cero tiros Cero tiros Y 3 con 8 En el espectáculo Nosotros Es decir Que no es que hayamos tenido suerte No no es que hemos merecido Marcar varios goles Wow Que bueno tío Que bueno Mira 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 como se escapa ahí La sonrisilla Venga mira Pregúntame Que quieres Podrías haber deseado Algo mejor hoy No No Que hay mejor Que golear y ascender Golear Ganar la final del playoff Y ascender a segunda ¿Estás feliz por la victoria? Pues no me estás viendo Si no se me quita La sonrera y se da la cara Por favor Claro que estoy feliz Varlase ha sido Uno de los mejores jugadores ¿Quién es Varlase? ¿Quién es Varlase? ¿Quién es Varlase? Si se hemos metido Tres goles Que no importa Mira la idea Defensiva del rival Si lo que va a hacer El entrenador este Ahora es cogerse Un ciegazo tremendo Con los jugadores Y con el cuerpo técnico En fin chicos Quintos Pero en segunda En segunda Subimos junto al Luton Junto al Peterborough Creo que somos peores Que el Luton Creo que el Luton Es mejor equipo que nosotros Pero es que No nos hemos enfrentado Al Luton en el playoff Nos hemos enfrentado Al Plymouth Al Sheffield Y al Rotterdam Bueno el Plymouth No hemos jugado Contra ellos precisamente Pero era uno de los que Estaban en el playoff Y contra estos equipos Ya habíamos demostrado En la temporada Que éramos mejores Y al final Es lo que nos ha llevado A ganar El Peterborough O el Luton Arriba Pues ya está Yo he ascendido El Peterborough Y el Luton Maravilloso Maravilloso Bueno FA Cup Creo que había ganado Chelsea Me había parecido ver Cargo Cup Tenemos ya ganador También supongo Liverpool La Papaya Nostrofi Nosotros Nosotros hemos ganado La Papaya Nostrofi Además era importante Lo dije Es importante ganar esto Porque es que igual ascendemos Dicho y hecho ¿Y qué más? Bueno por aquí Las competiciones estas No sé si Ah mira pues sí La Champions la ha ganado La Europa League El Manchester United Y la Conference League El Borussia Mönchengladbach Y la Supercopa Esto fue a comienzo De temporada Pero lo ha ganado Liverpool Pues mira Pues eso es Lo que ha ocurrido De las competiciones Internacionales En esta temporada ¿Qué queda por ver? Pues por supuesto Datos de nuestro equipo ¿No? Datos de nuestro equipo Y aquí no queda nada ¿No? El calendario Y aquí no hay nada más Bueno Vamos a hacer un repasito ¿No? ¿Qué han conseguido Nuestros jugadores? A ver Pichichi aquí Pues mira Máximo goleador McBride E Easy Los dos Los dos con 15 goles Máximos goleadores Vale La FA Cup La FA Cup nosotros No hemos hecho nada Aquí no aparece A ninguno un jugador No es No aparece ninguno No sé si habrá Alguno nuestro Que haya sumado dos goles Por cierto A ver En asistencia Por favor Vamos a ir a mirar A asistencia Ya que estamos Que no son solo goles Mira Andrade con 9 Mira al final No ha sido el máximo Al final no ha sido el máximo Claro También hay que decir Que Andrade ha jugado 35 partidos Y que más asistencia Se ha dado ha jugado A los 46 Eso también hay que mencionarlo Aybride 8 No está mal Y costa 6 Y en porterías Sin batidas Coen 10 Bueno No es nuestro fuerte Las porterías sin batidas En amarillas Ojo 3 jugadores Con 3 amarillas Y rojas 1 A Ortiz Vale Más Más cosas Carabao Cap No aquí tampoco Hemos hecho nada Aquí 6 goles Sabó Pichichi en la competición Metiendo 5 goles En el primer partido De hecho Con esos goles Ya habría sido Pichichi Solo ha marcado Un gol más En el resto de partidos De la competición La verdad que en ese aspecto Sabó Ha quedado un poco corto Y que verdad que ha ido Marcando goles en liga Y tal Pero en esta competición Tío Que le hemos dado Creo Todos los partidos De titular Marcó 5 en el primero Y solo ha marcado Un gol más En el resto Aunque así Bueno Pues ahí está Pichichi Andrade y Valverde Por aquí Asistencias Pues mira Dos para Fischer Dos para Martins Y poco más Porteares y matillas Aquí hemos hecho alguna Ni una Porteares y matillas Me creería Que no hemos hecho ninguna Y en amarillas y rojas Creo que ahí no No tenemos nada que decir En cuanto a los goleadores Pues mira Cayode del Rotterdam Máximo goleador Tres goles Ahí está Y después con dos Aparecen Wilson Andrade Easy Con uno McBride Sabó Costa Y Mercado En asistencias Tres asistencias McBride Y tres para Costa Una para Andrade Valverde Easy Y Mercado Dos porterías Y matillas de Coen Dos porterías Y matillas de Coen Una en la final Otra en el partido de vuelta De semifinales Y una roja para Will Que me ha arreglado Bastante esa final Hay que reconocerlo Y ya por aquí Pues ya está Pues ya no hay Ya no hay las competiciones El resto de competiciones Me dan igual Visto esto Vamos a ver Números del equipo Porque en la primera temporada Perdimos 21 partidos Y empatamos 12 En esta segunda Y ya quitando la cámara Bueno aquí no hace falta Que quiten la cámara Aquí en esta segunda temporada 32 victorias 21 empates 12 derrotas Hemos perdido menos partidos 98 goleos a favor No es gran cosa No es una cifra altísima No lo es Es más o menos Más o menos 1,5 Es prácticamente De hecho es casi 1,5 Porque es 65 La mitad son 32,5 Que sería un total De 97,5 Y hemos marcado 98 Es 1,5 Es 1,5 De goles a favor Por partido Y en contra Un poquito más de 1 68 Hombre Hemos mejorado números Hemos mejorado números Respecto a la temporada anterior A pesar de estar compitiendo En una liga más difícil Pues esos son los datos Que llevamos De esta temporada Bueno En las competiciones que hemos hecho Pues las competiciones ya Lo hemos visto Más o menos lo sabéis En FA Cup Caímos en ronda 4 En Carabao Cup Caímos en la primera ronda En la Ligue 1 Acabamos quintos Ganando el ascenso El player de ascenso Y la popa Y el otro filo más ganado El mayor traspaso recibido 700.000 Maldonado Mayor fichaje Son todos libres Los que hemos fichado Para la plantilla Así que No aparece ninguno Vamos a ver el desarrollo Cómo han ido subiendo Los jugadores Mira Seguimos Han subido un par de puntos Dalton ha subido 5 Que está cedido Importante Veremos el potencial de Dalton Pero los importantes Los que no importan Mira Cohen ha subido 6 puntos Perfecto Eriksson Pues ha subido 5 puntos Aunque Eriksson A ver si conseguimos Encontrar un lateral mejor Kosonu por aquí Bueno Kosonu ha estado Casi todo el tiempo lesionado Jackson ya Le está costando subir A sus 27 de año Ortiz ha subido 3 puntitos No está mal Rogers ha subido 6 Sigue con ese potencial Para destacar a tope Carvajal ha subido 4 También Bustos ha subido 4 Estos laterales suplentes Que han estado bastante bien Costes se rompió el cruzado Este está perdido Jackson 4 puntitos Está muy bien ¿Qué más? Cook Mira Cook ha subido 3 puntos A pesar de que ha jugado poco También Cooper ha subido 3 Este ha jugado menos todavía Martins ha subido 3 Tampoco ha jugado demasiado Mercado ha subido 4 puntos Está bastante bien Hatton ha subido 3 Aunque Hatton ya Hay que ir buscándolo en la salida Miguel Costa 4 puntitos No está nada mal Clarke ha seguido subiendo A pesar de que ya está vendido Andrade ha subido 6 Andrade ha subido 6 Muy buena subida Fischer ha subido 5 Dudo que Fischer recupere el potencial Pero bueno Creo que no ha estado mal en la temporada No ha sido titular Pero lo que ha jugado Creo que no ha estado mal Pereira 5 Ahora habrá que ver Los números de Fischer Porque igual Los números me hacen cambiar de opinión Para mal Pereira ha subido 5 puntos Muy importante Pereira Wilson ha subido 6 Recién subido del filial Un gran jugador Carpenter Ojo que está por ahí cedido Y ha subido De hecho ha subido más De la media que tiene Wilson Quien sabe Si hubiese sido cedido Wilson Y se hubiese quedado Carpenter Igual nos habría ido peor O mejor Bueno mejor no nos podría haber ido Algo más Valverde ha subido 5 puntos Que no está nada mal tampoco Y si ha subido 6 puntos A pesar de ser un jugador sin potencial Sabo ha subido 3 Y se ha destapado como un goleador Cosa que no hizo en la primera temporada Y McBride El veterano del grupo El abuelo de todos Andrew McBride Que probablemente esté acabando su carrera en este equipo ¿Quería mirar los contratos? Vale, vale, vale Quería asegurarme de esto De que no había ninguno que acabase contrato No, no lo hay McBride por lo que sea Controlla el contrato Porque McBride está para irse ya Le queda un año Ya veremos que hacer un jugador McBride Chicos Solo nos queda ver las estadísticas Para aquí sí Me quito la cámara Vamos viendo Por aquí todo Mira, el doctor Han jugado 22 partidos No está mal Nicolás López Lo he hecho debutar Ha jugado un partido Es malísimo Lo venderé Por intentar vender al menos 56 partidos para Coen Gran portero Pocas porterías a cero Pero no son por su culpa Por lo general Son culpa de la defensa ¿Qué más? Erickson Mira, aquí está Erickson Nuestro lateral sueco Con su no al final Ha llegado a 10 partidos Si no hubiese estado lesionado Habría jugado más Pero es que claro Ha estado casi todo un tiempo Fuera Jackson se ha quedado en 22 42 para Ortiz Ha marcado un gol Rogers 1-4 No está mal Carvajal 1-1 Bueno, está bien Bustos 0-2 No ha marcado gol Bustos Pero sí que ha dado Un par de asistencia Que está muy bien Jackson 4 goles ha marcado Lewis Jackson Casi nada Nuestro central goleador Claro que sí Kuka ha hecho 2 goles también A lo poco que ha jugado Ni tan mal Cooper 1-1 Que esto creo que es casi lo mismo Que la primera vuelta Martín se ha quedado en 3-5 Para ser suplente No está mal Mercado 1-3 Mercado yo creo que tendría que haber aportado más Mercado sí ha sido titular Casi siempre Y en cuanto a gol Pues no ha aportado demasiado Hay que decirlo así Porque es que es así Martín se ha aportado más Hatton ha aportado más Y mira lo que ha jugado Después Costa se ha quedado Casi en 10 asistencias En 9 Ha marcado también 3 goles Quizá un poquito más Tiene que mejorar en ese sentido Claro Tiene que tener en cuenta Que estos jugadores Son medio centros defensivos Martín, Mercado Hatton Hatton no Costa, Cook Son medio centros defensivos Pero además ya me han aportado algo de gol Clark Bueno Andrade se ha quedado en 7-11 Bueno, 18 goles generados No está mal, ¿no? 18 goles generados Está bien, ¿no? Un poquito más Tampoco me habría quejado, ¿eh? Si hubiese marcado alguno que otro más 1-5 para Fischer ¿Veis? Para lo que me ha jugado Fischer Yo creo que 1-5 Algún gol más Bueno No habría estado de más Pero 5 asistencias Está realmente bien 9-2 para Pereira Se ha quedado tan solo a 1 De los 10 goles Si no hubiese aparecido Wilson Habría llegado los 10 goles Seguro Y aquí está Wilson precisamente 6 goles ha hecho Wilson Para haber llegado a mitad de temporada Creo que ha estado perfecto Además un doblete En la semifinal del playoff Poco más se le puede pedir A este chaval con 18 años ¿Qué más tenemos? Valverde 5-5 Bueno, números para Valverde 10 goles generados Siendo suplente Me parece Que ha cumplido bastante bien 18-4 Easy Exhibición Exhibición Top 3 de la temporada Probablemente El japonés Ikemoto Easy 17-3 ¡Cabó! Nuestro delantero suplente Destapándose como un goleador Hay que decir que 5 de esos goles Son en un partido Pero si oye 12 goles más Son más de lo que esperaba Más de lo que esperaba De este jugador Y por último McBride 18 goles Máximo goleador Hostia, junto con Easy Ojo, Easy Máximo goleador De la temporada Junto con McBride Increíble Es que ha hecho una temporada Increíble Easy Pero después McBride También nos ha dejado ahí Esas 11 asistencias De gole ¿Qué más ha jugado de Schoen? Porque no tenía sustituto Después por aquí Easy Rogers, Jackson McBride Bueno Los típicos 56 partidos Schoen Es que si no los ha jugado todo Creo que todo es menos uno Todo es menos uno Bueno, no Menos tres Porque Seymour jugó dos Antes de ese decididor Bueno Goles 18 y Easy McBride Lo habéis visto Sabó 17 Y ya el tercero no llega a 10 Que es Pereira con 9 Y en asistencias Lideran Andrade y McBride Igualados con 11 McBride Máximo goleador Y máximo asistente Compartidos los dos Pero Máximo las dos Estadísticas 9 para Costa Y ya por aquí 5 Fisher, Martins, Valverde Bueno Pues esto es chicos Lo que hemos hecho En esta segunda temporada De Motocardar Rien 2 Está siendo una serie Increíble Era difícil superar El Rien 1 Pero es que esta serie Está siendo muy buena Es que está siendo muy muy buena Y la próxima temporada Pues en segunda división ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? La tercera temporada Ya en segunda división Lo veremos Por supuesto Con un comienzo de temporada en directo Dentro de unos días ¿Cuándo toque el próximo vídeo? Que no sé Ahora mismo estoy perdido con la fecha No sé cuándo toca ¿Cuándo toca esto? ¿Cuándo toca? Sería el episodio 24 El 24 El 24 Tocaría El Eh Puf Madre mía No tengo aquí un calendario delante El 10 de marzo Si no me estoy yo equivocando El 10 de marzo 10 de marzo Sería el comienzo De la tercera temporada De Mano Carrea Rienes 2 Chicos Gracias Por ver el vídeo Gracias Por apoyar esta serie Y nos vemos con más Muy pronto Con más Chao